Fernanda Vallejos, cabeza de lista de candidatos a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana. Nos atiende cinco minutos, imagino que debe estar muy requerida por todos, así que le agradecemos la gentileza de atendernos. Fernanda, ¿cómo le va? Buenas noches. Albino Aguirre y Fabián Devesa, de aquí en el aire de QM Noticias. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Primero que nada, dejame preguntarte por algo que por ahí para vos no significa nada, pero para la gente es interesante saberlo. ¿Cuándo te enteraste y de qué manera te confirmaron la postulación tuya como cabeza de lista de Unidad Ciudadana? La verdad es que me enteré durante el día de ayer de la confirmación de la candidatura y respecto al orden de la lista recién hoy. Y te tomó por sorpresa, vos esperabas o tenías alguna expectativa de ser nada más y nada menos que la que va a ser la cara visible junto con Cristina Fernández de Kirchner de la Unidad Ciudadana, digamos, van a llevarse la campaña al hombro entre vos y Cristina. La verdad es que un poco sí, pero la verdad es que hay otros sentimientos que rápidamente taparon lo que pudiera haber de sorpresa. Primero, obviamente, la primera sensación de muchísimo orgullo y honor de poder ocupar este lugar y de que Cristina en primer lugar, pero por supuesto todos los compañeros que forman parte de este espacio de Unidad Ciudadana y que en definitiva vienen bancando desde siempre un proyecto político, un proyecto de país, una aspiración de un país justo, de un país más igualitario. Acá hablábamos de... A los que quiero y respeto, con Cristina la cabeza, hayan confiado en mí para llevar adelante algo que es una responsabilidad por supuesto muy grande de representar a millones de compatriotas que hoy la están pasando muy mal. Bueno, es un motivo de orgullo. Fernanda, es inevitable que te preguntemos por tu formación, porque todos te conocemos, aquellos que estamos en los medios de comunicación, porque has sido referencia en materia de análisis económico. Ni que hablar de lo que significa en ese sentido la posición política en términos económicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para confrontar con la gestión del oficialismo y del Frente Cambiemos. La postulación de Fernanda Vallejos como cabeza de lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en algún punto afianza esta idea de que la pelea que se viene en términos electorales naturalmente va a girar o debe girar en torno a la discusión de los temas de la economía? Mirá, es que inevitablemente esto va a ser así, porque precisamente el paquete, el programa de políticas económicas que este gobierno ha venido a imponer desde el mismísimo día en que asumió, ha lesionado severamente la calidad de vida de todos los argentinos. No sé, aquí yo comparto, me sentí muy representada en la presentación que hizo Cristina el martes en Arsenal, porque verdaderamente hoy por hoy no se trata de colores políticos, no se trata de preferencias partidarias, no se trata ni siquiera de preferencias por las personas que ocupan o dejan de ocupar o de integrar una lista, sino que se trata de los millones de argentinos y de argentinas de cualquier pertenencia, de cualquier color, de cualquier locación, porque todos estamos padeciendo en una u otra medida, en uno u otro sentido, la brutalidad de las políticas que el gobierno de Mauricio Macri ha venido a imponer sobre todos nosotros.